Con las sesiones en vivo, amigos de los menores, tema Corridón, ya por nombre, Chivo Batemayo, es más o menos así. Marquina como a Cristian. Música La fiesta se celebraba. El conjunto que es tocada, le ponía bonito ambiente, el baile había comenzado, entre las seis y las siete, sus compras, los menores, comprasen toda la gente. Había cerveza y perico, también Chivo Batemayo, a las tres de la mañana, las armas seguían sonando, celebraban año nuevo, en un rancho de Durango. Música Con las armas en la mano, los que quedaron salían, a encontrarse con la roca, y los que en ella venían, los que venían en la roca, eran gente de García. Música Había cerveza y perico, también Chivo Batemayo, a las tres de la mañana, las armas seguían sonando, celebraban año nuevo, en un rancho de Durango. Música Música